Alfonso Crisóstomo, mejor conocido como El Querido, aseguró que César Emilio Peralta, mejor conocido como El Abusador, era simpatizante del Partido de la Liberación Dominicana. No, amigo del partido, claro. Él cooperó con el partido. Porque al final esos tígeres, más que ideología, tienen interés. ¿Y dónde se protege? ¿Dónde hay poder? Querido, tenía simpatizante. ¿Dónde hay poder? Es que ellos se protegen. Se recuerda que el juez de atención permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, dictó medida de coerción contra cuatro de los implicados en la red de lavado de activos y narcotráfico, encabezada supuestamente por César Emilio Peralta.